¡Hola, Jap! ¿Qué más, pues, el Frank? Amigo, me le metí al rancho para... Literal, Cucho, bienvenido. ¿El graffiti da pa' tanto? Primera pregunta que yo sé que mucha gente... ¿Pero es que el graffiti...? El graffiti es un estilo de vida y como estilo de vida vivimos así. ¿Hace cuánto te di caso del graffiti? Yo pinto graffiti hace más de 8 o 9 años. ¿Oíste, Jap? ¿Será que una persona del común como yo, que tenga un tembleque horrible, seré capaz de hacer algún tipo de graffiti? Todas las personas tienen la capacidad de hacer cualquier cosa si se lo proponen. ¿Oíste, y vos hacías que el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús a tu mamá ¿lo hacías vos o...? No, no, no. ¿Su mamá si lo dejaba hacer algo en la casa o no? No, mi mamá me regañaba. Eran constantes peleas, pues, para yo poder salir a pintar a la calle. Aquí quisimos traer un concepto que se llama Backyard, que es como pintar el patio trasero de la casa. Entonces, en cuarentena lo estábamos renovando cada ocho días. ¿Y cuánto se puede demorar haciendo como el que está ahí? Ese me demoré dos horas. ¿Apenas? ¿Toda la...? Sí, dándole todo. Yo sí dije dos horas, donde se haya echado tres muy novatos. Exacto. Oye, sí, ¿cómo así no puede darle tantos detalles? Las boquillas que utilizamos en los aerosoles tienen muchas variaciones y entonces ayuda a generar mucho los efectos. Si vos ves cuando estás aquí cerca, pegado al muro, se ve como muy manchado todo, muy sucio, pero entonces empiezas a alejar y ya la figura toma mucha forma, ¿cierto? Entonces... Ya en Castilla se ve lo más de bonito. Sí, marica. Usted se monta allá arriba y eso se ve una rechilla. ¿Y qué es lo más difícil de hacer en un graffiti? Las letras. Y si tienes muy buenas letras, si tienes mucho respeto en la calle. Ya. Ya que lo más teso... Yo quiero poner respeto en la calle. ¿Me enseñas a hacer letricas o algo? De una, vamos a ver cómo es esa vuelta para ver si tiene los skills. Primero que todo, el estilo de graffiti se identifica por una sola cosa y es su tag, su firma. Pero usted me va a empezar, me colaba con la F para yo saber más o menos como por qué lado sigo. Usted vea pues, lo más sencillo es el tag, ¿cierto? Mi tag es jab. Los skills, los agregados, sí o qué. Ah, esos son los skills. Sí. Como la decoración, sí. Exacto. ¿Y normalmente se hace de un solo totazo o...? No, no, se puede trabajar de a poquitos. Esta es una boquilla que se llama Yellow Skin. Te va a mandar un trazo muy delgado. Esta es otra que se llama Astrofac, que tiene un trazo más grueso, que es más serio, sí o qué. Entonces, vamos a intentar pues, haciendo unas rayitas en este lado. ¿Esto entonces es suavecito? Ah, le familiarice, apriete lo por fuera. Ah, bueno. ¿Y se hunde en todo el rincón o...? Eso, así. Eso, pues puedes acercar un poquito más al muro. Con confianza, papi. Uy, qué cosa tan romántica. Sigue la línea. Me sentí como abrazado por acá. ¿Me explicas de nuevo? Exacto. Eso. Ah, se pide, ya puede bombardear. ¿Y si vos haces con los dos al tiempo? Sí. ¿Hace algo...? No me creo que soy capaz de manejar... No, yo no te confío mucho. No, que me pare muy teso manejar las dos al tiempo, no. Por... Cien... Por... Estilo, pero... Me sentí por allá en el colegio. Y bueno, y en estilos y cosas, no sé, la forma de mover las manos. Mira que hay trazos en los cuales yo tengo que mover el cuerpo para acomodarme y donde tengo que caminar para que todo quede, me lo sigo que... Entonces, la idea es como coger la letra básica. En este caso, vamos a poner la F. Sí o no. Y como en el colegio, la empezamos a doblar. Si le queremos meter estilo, volvemos. Una F normal. Entonces, un estilo, un estilo callejerito que se vea melo. Se va a atrever a hacer el frano qué, o el flaco o como le gusta que le digan. Hagamos dos versiones inverno, usted ponga ya flaco y yo pongo acá, ¿qué nos ocurre? Pero así en esta letra doblada, ¿listo? Hágalo. No, yo no noto las diferencias. ¿Listo? ¿Terminamos? Eso fue todo mi pai. Qué estilo.